A veces la vida se convierte en un juego ¿Cómo te llamas? Italia Donde mandan los sentimientos Estoy enamorado Las reglas consisten en elegir entre lo correcto Hola cariño Y lo que nos hace felices Puedo vivir sin ti Penelo Petruz ¿Por qué ni siquiera me has llamado? Sergio Di Castelito ¡No pude decírselo! Una película ganadora de dos premios David y Donatello Eres feliz ¿Cómo quieres que sea feliz? No te muevas Como si nada quiero morir